Que seguro muchas, muchas mujeres, van a conocer y nos van a acompañar y van a cantar con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando llueve mi piedra el norte, sobre la presencia, me busco mis recuerdos, mi amor, mi poder, mi memoria, no solo es, en tu presencia, porque siempre hay enero, sobre tu piel, como de mi, yo, 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 yo. Entonces, que seguroınız, ¿y es bueno? Que seguro un río de amor, cada sol era, donde es la tu risa feliz, con dedos que fue, Que el verano rojo del sol Que el oro tuviera El sonido de Saunce Ahora dice Esta serie es un romance Del lugar es negro Con un justo silvestre A luna y miel Y en la latimatía Cuarta en el verso De un amor de verano Que se refuebe Pantelito verde Adiós El amado tal Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo del sol Que donó tu piel Y el verano rojo del sol Gracias Bueno Vamos a hacer La promoción ¿No quiere decirlo que está terminando este año? Bueno, ¿hay previas en el camino? Están terminando el quinto año Bueno Empieza un momento también crucial de la vida Empiezan las universidades Empieza el oficio Empieza el oficio Empieza la profesión Empieza el trabajo Así que A no aflojar Y a meterle por adelante Felicitaciones chicos Nos pasamos Vamos a escuchar Vamos a escuchar El Sabucay De Saoce A la cuenta de tres ¡Alo! 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 De todas las flores He desde perfumado Toma con tu fragancia Y tu cantor Por eso es que mi recuerdo Ha perdurado Tal vez como aquel entonces Tu última flor Los ángeles y despertar Mi flor amada El único venerado Te llevaré Presente estarás por siempre Por una carada En mi corazón amante Concervaré Cuando te cuides Con bendición Con suerte Con suerte a la batería Y cuando vas a caer Con esa emoción En cada canción Siempre en ti pensé Ahora que no estás Me siento morir Tengo que vivirla En mi deseo ya Por siempre serás Mi última flor Del perú y no amor Que perduda el tiempo A ver Con suerte a la batería En cada canción Y cuando vas a caer En cada canción Y cuando vas a caer Con suerte a la batería En cada canción Y cuando vas a caer En cada canción Y cuando vas a caer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Una competencia De hoy Tienen que competir Hay que hacer parejas Mistas De profesores Con alumnos De concejales Con alumnos De viceintendentes Con alumnos De directores De cultura Con alumnos Etcétera Etcétera Vamos a hacer Vamos a hacer Una competencia Y los ganadores De la competencia Se van a llevar La camiseta Argentina Para ver Los partidos del mundial Miramos Se van a hacer Una selección De chamamecitos Vienen macetas A ver Los que van a bailar Que vienen acá De la escuela Acá están Acá están Los directivos De la escuela Los que van a bailar Y van a competir Con ustedes A ver Por favor Vayan acercándose ¿Quién quiere La camiseta Argentina? Que levante la mano Bueno Ustedes son profesionales Tengo que ver Bueno Se va armando el baile ¿O no? ¿Quién va a venir a bailar? Un representante De los alumnos Ahí está 2018 Los que están en quinto Sexto No, no Ustedes, padre verde Sexta Es sexto Todos somos sextos Todos somos sextos ¿Qué es sexto? Pero yo quiero que hable La de verde Esto que no hayan escondido No, no Pero nosotros No, no Vamos a morar Pero tiene que ser mixto ¿Ustedes tienen que sacar a los profesores? Ahí 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 Vamos, vamos, víxto Dice intendente ¿Quién va a ayudar con lo diseñante? Para que haya más víctimas Chicos, víxto tiene que ser Ahí está, vamos, vamos Lito ¡Eso es Sabucay arriba! A ver el Sabucay que sabe, se dice ¡Vamos con el Sabucay! ¡Vamos con el Sabucay! ¡Zapateando! ¡Vamos si quiere ganar! ¡Hay que zapateando para ganar! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Se Sabucay, Sabucay! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Vamos! ¡Eso es Sabucay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Federico, ¿quién es la pareja ganadora que se va a llevar la camiseta? ¡Ah, que estoy dando las manos! ¿Quién? El amigo, parecido a Justin Bieber. ¡Abrazo para Justin! Segunda pareja ganadora... ¡Abrazo para Justin! 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 ¿Quién es la pareja ganadora? Mira, están levantando las manos sin cara, que están lo odiando. ¡Abrazo para Justin! 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 Cala vos, cala vos! Y le vamos a dar a los jóvenes que están ahí. ¡Nada, chico! ¡Abrazo para Justin! ¡Abrazo para Justin! Hay que animarse, se viene, cuando tiene algo, no, rápido, que se vea. El ampallito, la palpita. El noches primales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna. Y aún no dan mis madrigales, habrán tiempos que brachar, pasar la vida cantando. Y en mis besos y de canto, para ellos quedan los parares. ¡Eso! ¡Más allá de día! 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 La llevaré con un recuerdo que digo, por lo que me he luchado ha sido, donde pase mi bien. Ahora ya hasta el río me lloró, me escuché por la estrella, conocí voz verdadera, el amor de una mujer, por ese sol de carne, mi recuerdo más sincero. Ahora ya hasta el río me lloró, me escuché por la estrella, conocí voz verdadera, el amor de una mujer, mi recuerdo más sincero. Bueno, seguimos, se hagan un baile ahí, ¿por qué no vienen a bailar acá? Los que vengan a bailar acá adelante van a recibir un 10 en la batería. Y es para todos, y es para todos los que vengan a bailar acá, vamos a arreglar acá con la directora. Bueno, seguimos, ahora el último, nos despedimos con el himno a Corrientes, nos despedimos con kilómetro 11. Sigue, 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 sigue. Si se ha quedado más rápido. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Sin miedo! ¡Estoy quedando fónico! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Vamos a ganar kilómetro 11! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchachos! ¡Los vecinos van a conseguir novia! ¡Muchachos! ¡El papá de un alumno que ven que dice! ¡Vamos allá! ¡Sos todos tíquitos! ¡Vamos a verlo! Bueno, voy a ir para allá yo, no sé, ¿llego? ¡Ah, la llevo! ¡Ah, la llevo! ¡Ah, la llevo! ¡Hay un par de amigos ahí, venid! ¡No pasa nada! ¡Venid que nos hacemos famosos acá! ¡Régalo! ¡Le vamos a hacer el contacto! ¡Ariel! ¡Ariel le vamos a hacer los puntos! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡eden rápido! ¡Una cantada con los alumnos acá! ¡Andy! ¡Andy! Bueno, tengo otra vez hasta aquí No tengo todo tu amor No hay tristeza y dolor Tal vez más lejos de ti Por otras horas vos Porque yo me voy Porque yo que arreglo No hay tristeza y dolor Tal vez más olvidar Que un día él te cantó Delito lleno de amor No hay tristeza y dolor 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 ¡Gracias! Gracias chicos, gracias a todos los que me invitaron, muy felices de participar en este evento. ¡Chau, chau!